Esta chica viene en la moto y de atrás de la espalda recibe un impacto de bala en la cabeza donde cae el compañero que iba con ella en la moto, se da cuenta casi a los 50 metros que la piba había caído. Le pasó a ella, pero le podría haber pasado a cualquiera por cómo se está viviendo hoy aquí. El balazo era para cualquiera, no la señalaron, porque Antonella era una piba que andaba por todos lados y sola. No era una piba señalada. Ese tiro era para cualquier persona, para cualquiera que pasara en ese momento, lo recibía. Y acá todos los días, todos los santos benditos días, tenemos estas cosas acá de ver en el barrio. ¿Las balaceras son habituales? Sí, todos los días, todos los días. Media hora antes había una balacera de bandas, como dicen acá, bandas sin código, porque las bandas tienen código. Estas no respetan a nadie. Y sí, había una balacera, pero no de 5 o 6 tiros, de 200 tiros, que es lo que se cuenta. Porque no tienen arma, un 22, no sé, no. Ahora ellos ya se mueven con metralladoras, no sé con qué se mueven. Falta que traigan granada. ¿Hay algún horario del día en que esto se convierta en una zona liberada? No tiene horario, no tiene horario. Esto no tiene horario, no tiene horario. Ella ya está esperando el último tiro para poderte dormir tranquilo. ¿La policía estaba en el lugar? ¿Pudo detener a alguien? ¿Se sabe algo? No sé, hicieron unos movimientos de acá, anduvieron, anduvo la policía, anduvo... Sí, estaba la policía, porque ya te digo, media hora antes había una guerra acampal acá. No sé, lo único que pido, que no que porque sea Antonella, como todas la señalan, como una piba cualquiera, que haya justicia.